Federico García Lorca Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Música compuesta e interpretada por Regino Sánchez Cabezudo Vaquerizo La acogida y la muerte A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde El óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde Y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde Comenzaron los sones del bordón a las cinco de la tarde Las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde En las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde Y el toro, solo corazón arriba a las cinco de la tarde Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde Cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde La muerte puso huevos en la herida A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde A las cinco en punto de la tarde Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde El cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde A lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Ay, qué terribles cinco de la tarde Eran las cinco en todos los relojes Eran las cinco en sombra De la tarde La sangre derramada Que no quiero verla Dile a la luna que venga Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena Que no quiero verla La luna de par en par Caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño Con sauces en las barreras Que no quiero verla que mi recuerdo se quema Avisad a los jazmines con su blancura pequeña Que no quiero verla La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres Derramadas en la arena Y los toros de guisando casi muerte y casi piedra mugieron Como dos siglos hartos de pisar la tierra No, que no quiero verla Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas Buscaba el amanecer y el amanecer No era Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta No me digáis que la vea No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza Ese chorro que ilumina los tendidos Y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca Pero las madres terribles Levantaron la cabeza Y a través de las ganaderías Hubo un aire de voces secretas Que gritaban a toros celestes Mayorales de pálida niebla No hubo príncipe en Sevilla Que compararse le pueda Ni espada como su espada Ni corazón tan de veras Como un río de leones su maravillosa fuerza Y como un torso de mármol Su dibujada prudencia Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza Donde su risa era un nardo de sal Y de inteligencia ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo! Con las últimas banderillas de tiniebla Pero ya duerme sin fin Ya los musgos y la hierba abren Con dedos seguros La flor de su calavera Calavera Y su sangre ya viene cantando Cantando por marismas y praderas Resbalando por cuernos ateridos Vacilando sin alma por la niebla Tropezando con miles de pezuñas Como una larga Oscura Triste lengua Para formar un charco de agonía Junto al Guadalquivir de las estrellas Oh, blanco muro de España Oh, negro toro de pena Oh, sangre dura de Ignacio Oh, ruiseñor De sus venas No Que no quiero verla Que no hay cáliz que la contenga Que no hay golondrinas que se la beban No hay escarcha de luz que la enfríe No hay canto ni diluvio de azucenas No hay cristal que la cubra de plátanón Que no quiero verla Cuerpo presente La piedra Es una frente donde los sueños gimen Sin tener agua curva Ni cipreses helados La piedra Es una espalda para llevar el tiempo Con árboles de lágrimas Y cintas y planetas Yo he visto lluvias grises Correr hacia las olas Levantando sus tiernos brazos Acribillados Para no ser cazadas Por la piedra tendida Que desata sus miembros Sin empapar la sangre Porque la piedra Coge simientes y nublados Esqueletos de alondras Y lobos de penumbra Pero no da sonidos Ni cristales Ni fuego Sino plazas y plazas Y otras plazas sin muros Ya está sobre la piedra Ignacio El bien nacido Ya se acabó ¿Qué pasa? Contemplad su figura La muerte le ha cubierto De pálidos azufres Y le ha puesto cabeza De oscuro minotauro Ya se acabó La lluvia penetra Por su boca El aire como loco Deja Su pecho hundido Y el amor Empapado con lágrimas De nieve Se calienta En la cumbre De las ganaderías ¿Qué dicen? Un silencio Con hedores Reposa Estamos con un cuerpo Presente Que se esfuma Con una forma clara Que tuvo Ruiseñores Y la vemos Llenarse de agujeros Sin fondo ¿Quién arruga El sudario? No es verdad Lo que dice Aquí no canta nadie Ni llora en el rincón Ni pica Las espuelas Ni espanta La serpiente Aquí no quiero más Que los ojos redondos Para ver ese cuerpo Sin posible descanso Yo quiero ver aquí Los hombres de voz dura Los que doman caballos Y dominan los ríos Los hombres Que les suena el esqueleto Y cantan con una boca Llena de sol Y pedernales Aquí quiero yo verlos Delante de la piedra Delante de este cuerpo Con las riendas quebradas Yo quiero Que me enseñen Dónde está la salida Para este capitán Atado por la muerte Yo quiero que me enseñen Un llanto Como un río Que tenga dulces nieblas Y profundas orillas Para llevar el cuerpo De Ignacio Y que se pierda Sin escuchar El doble resuello De los toros Que se pierda En la plaza Redonda De la luna Que pinge Cuando niña doliente Res inmóvil Que se pierda En la noche Sin canto De los peces Y en la maleza blanca Del humo congelado No quiero Que le tapen La cara con pañuelos Para que se acostumbre Con la muerte Que lleva Vete Ignacio No sientas El caliente Bramido Duerme Vuela Reposa También se muere El mar Alma ausente No te conoce El toro Ni la higuera Ni caballos Ni hormigas De tu casa No te conoce El niño Ni la tarde Porque te has muerto Para siempre No te conoce El lomo De la piedra Ni el raso negro Donde te destrozas No te conoce Tu recuerdo Mudo Porque te has muerto Para siempre El otoño Vendrá Con caracolas Uva de niebla Y monjes Agrupados Pero nadie Querrá mirar Tus ojos Porque te has muerto Para siempre Porque te has muerto Para siempre Como todos los muertos De la tierra Como todos los muertos Que se olvidan En un montón De perros Apagados No te conoce nadie No Pero yo te canto Yo canto Para luego Tu perfil Y tu gracia Tu madurez Insigne De tu conocimiento Tu apetencia De muerte Y el gusto De tu boca La tristeza Que tuvo Tu valiente Alegría Tardará Mucho tiempo En nacer Si es que nace Un andaluz Tan claro Tan rico De aventura Yo canto Su elegancia Con palabras Que gimen Y recuerdo Una brisa triste Por los olivos